La propuesta era saber que vamos a jugar en un lugar donde el clima no nos es favorable, nos es adverso, pero no tanto como algunos dicen, porque no somos tan malos en altura. Hemos ganado a León de Huánuco, hemos empatado con Sport Huancayo, que es difícil, con Intigás, que está clasificada en la sudamericana. Le hemos ganado a Melgaria en Arequipa, que está en la sudamericana también. Hemos ganado a Cienciano, a Gran Cusco, pero eso no dice nada. Nosotros teníamos que venir con anticipación, porque no queremos que el día del partido haya los síntomas normales que tiene el hombre común y corriente que vive a nivel del mar. Y entonces no hemos querido dejar nada a la improvisación, hemos venido con mucha anticipación. La adaptación ha sido buena, por lo menos tenemos alguna garantía de que el día del partido los jugadores no van a sentir el rechazo que significa al respirar, que los órganos de todo el cuerpo, que la gran mayoría viven del oxígeno, puedan entrar en crisis. Eso es lo único. Después no vamos a correr igual que Garcilaso, que está aclimatado. Nosotros lo de nosotros es una adaptación responsable. Algunos lo asociarán con lo que hemos hecho al resultado, otros más inteligentes dirán que hicimos lo que teníamos que hacer y lo segundo es con lo que nosotros nos quedamos. La autoridad significa que te respeten y a ti como autoridad te van a respetar en la medida que sea justo en tus decisiones. Si bien es porque el cristal y el presidente del IPD o el presidente regional o alguna autoridad que ha sido emanada del voto popular, otros a dedo, otros por capacidades, el mensaje que le manda al niño, el mensaje que le manda al adolescente, ¿sabes qué? Cuando venga gente de acá tú tienes que ser poco grato. O sea, le tienes que mojar la cancha, no le prestes la cancha o tírale un huevo. La autoridad está para otro tipo de cosas, ¿no? Está para fortalecer los lazos, para fortalecer los valores, para integrar las regiones y no para mostrarse y decirnos la cancha está en mantenimiento. Cuando la persona que le hace mantenimiento es el ingeniero Carlos Benavides y ha venido con nosotros y jamás le han dicho que iba a mantener la cancha. O sea, la persona que tiene que mantener ha venido con nosotros. Ha pedido esporte y listar para ayudarnos con la cancha del IPD, hacerla más viable para poder entrenar y no tener lesiones, porque después no vamos a encontrar una cancha como la del Garcilaso. No necesitamos entrenar al Garcilaso, conocemos al Garcilaso, pero era un tema de tino, de justeza, de gentileza, que bueno, son estilo, ¿no?